Llegado lo que tope, pero ya no esconde, donde quiera te voy Solo soy un recuerdo, un pelazo de invierno, si no estás, solo estoy Y no pareces lo duro, por ti, por ti te amo, no eres como soy Pero te lo aseguro, yo te lo juro cuando te digo yo Con la viento y marea te amaré, sin lugar ni siquiera De cada día, con la viento y marea, con la viento y marea te amaré Sé que tú me lo digas, y será solo mía, como yo lo decía Y otra vez te amaré El tiempo que da, pero ilusiones perdían los buenos cojativos Por delante se abre un camino de rosas, rodeado de espinas Y aunque escura la vida, y te vuelan los pasos, si algún día lo viste Aunque tengas la culpa, de los besos que faltan, porque tú no quisiste Con la viento y marea te amaré, sin lugar ni siquiera Y será solo mía, como yo lo decía, con la viento y marea Con la viento y marea te amaré, aunque no me lo creas Y será solo mía, como yo lo decía, con la viento y marea Con la viento y marea te amaré, sin lugar ni siquiera Y será solo mía, como yo lo decía, con la viento y marea Con la viento y marea te amaré, aunque no me lo creas Y será solo mía, como yo lo decía, con la viento y marea Con la viento y marea te amaré, aunque no me lo creas Y será solo mía, como yo lo decía, con la viento y marea Con la viento y marea te amaré, aunque no me lo creas